El niño muy extraño me sentía, los carritos no me causaban placer, al contrario las muñecas me llamaban, no se conecta y la vieja y la necesidad. La río ver, la río ver, la río ver, la río ver. La río ver, la río ver, la río ver. La río ver, la río ver, la río ver. La río ver, la río ver.